Alexandre 3, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian Alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la Alianza Franco-Rusa, fue finalizado en el año 1900. Esencial para la Alianza Franco-Rusa. y un charme de estilo moderno con una estrella metálica adorada con metros y oculturas de bronzo. El posto fue construido en 1900 y dedicado a la amigas franco-cusa. A Tribor se encuentra el Ministerio de Francia de las Fuerzas Estranas, el común sobre el mundo Quedorce. De abordar, puedes ver el Ministerio de las Fuerzas de las Fuerzas, mejor conocido como el Quedorce. A Tribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quedorce. Pusian, es el Ministerio de Fuerzas Estranas, su chanpao-sai-he-yen.